Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, jueves 9 de marzo. Este jueves 9 de marzo, bueno, pues aparecen las ratas de petróleos mexicanos. Ratas, ratas, ratas en Pemex. Mire, yo creo que lo peor que nos ha sucedido en Petróleos Mexicanos es que los directores han robado a manos llenas. Nunca, nunca jamás hubo, pues, una rendición de cuentas. El sindicato hace lo que se le pega a la gana. Total que, bueno, han despondado todo lo que es el dinero de Petróleos Mexicanos. Pero ¿cómo es posible que ahora que está tan mal Pemex, ahora que tenemos que estar pagando nosotros los famosos gasolinazos? Saludos desde Tampico. Saludos a Tampico. Este, pues ahora nos aparezca con que los de Odebrecht, pues deben de investigar a dos personajes, a Felipe Calderón y a Emilio Lozoya, y estamos hablando de una bicoca de dinero, porque usted va a decir, bueno, oye, ¿qué tal, Nino? ¿Qué tal? Estás hablando de 10 millones y medio de dólares. 10 y medio millones de dólares es para ponérselos en una muela. Emilio Lozoya es para ponérselos en una muela, este, Paco Rojas, que estuvo 7 años, o Reyes Heroles, que, pues, su familia, pues, se robó todo lo que pudo en 9 años, ¿no?, de Petróleos Mexicanos. Pero el día de hoy, aparte de esos 10 y medio millones de dólares, sucede algo muy raro. Es una baba, es una baba, es cierto, es una baba. Es una baba después de todo lo que se han robado. Este, que devuelva lo que se llevó Gabino Cue. Bueno, saludos a Gabino Cue es una rata, igual que su jefe, ya sabes que es Diosdoro Carrasco. Pero hoy en el periódico Reforma detiene, bueno, hablan de corrupción en Petróleos Mexicanos, 7 corruptos, pero las autoridades no van a conocer sus nombres. Bueno, entonces yo me quiero imaginar que es el director de Petróleos. Ya estoy ahorita única y exclusivamente especulando, no me consta absolutamente nada, pero ¿por qué ocultan los 7 nombres de 7 ratas en Petróleos Mexicanos? Ya nos fregaron, ya nos robaron, ya nos saquearon, ya nos hicieron lo que se les pegó la gana con Pemex. Realmente, tú cuando ves a alguien que estuvo de director de Petróleos Mexicanos o subdirector de Petróleos Mexicanos o director de proyectos o director de no sé cuántas cosas, dices, estos robaron, pero a manos llenas. Me platicaban una cosa que cuando se da a conocer eso de que los carros tanques y todo esto, o los buques tanques también, que iban al extranjero con el petróleo, muchos de ellos no existieron, ¿eh? Nada más hacían la factura, cobraban y adiós la lana, porque nunca había salido ese buque tanque. Entonces, ¿cómo saquearon de esa forma? Después se presumía que López Portillo se quedaba con un dólar de cada barril de petróleo, que pudo haber sido, ¿eh? Nadie lo ha podido comprobar, pero de que pudo haber sido, pues todo el mundo está seguro de que así fue. Entonces, ¿cómo es posible que nos siga saqueando Petróleos Mexicanos? ¿Cómo es posible que los contrato, los maneje y los coordine el sindicato? ¿Cómo es posible que todos, todos los carros tanques que van hacia diferentes partes de la República Mexicana, están controlados, y están controlados por el sindicato? Bueno, pues por eso es tan cara la operación. Yo recuerdo cuando vinieron los de Petrobras a México, que han de haber venido por ahí de 1990 y tantos, antes de que apareciera esa, pues, decisión de Petrobras, de salir a trabajar con el petróleo, vinieron los de Petrobras a ver qué era lo que sucedía con Pemex. Ya llegaron a ver lo que sucedía con Pemex, y bueno, ellos hicieron un gigante, y nosotros nos quedamos con una ratita, porque las ratitas se las siguieron desfondando. Entonces, ahorita cada vez que nos dicen, es que nosotros no tenemos nada que ver en eso, nosotros esto, nosotros el otro. Ay, no, 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 no puede ser que sigamos hablando de las ratas en Pemex. Lo de Odebrecht, hace un momento alguien en Periscope decía que era una baba, 10 y medio millones de dólares. Bueno, pues, no se ha podido investigar, se los llevó Felipe Calderón o se los llevó Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya, pues, dicen que se llevó 5 mil millones de pesos, si se llevó 5 mil millones de pesos, pues no se los llevó el solo, yo creo que tuvo que haber repartido para todos lados, ¿no? Así como, órale, para que todos cobren y todos se la pasen de poca madre. La rata mayor, Romero de Champs, en el sindicato. No, 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 ha sido, ha sido en verdad la locura, la locura, la locura del robadero de dinero. Yo todavía no doy crédito de que ahora, ahora que no tenemos ya petróleo, o que ya no tenemos las cantidades de petróleo, o que ya tampoco estamos hablando de que el petróleo nos mantiene a los mexicanos, pues lo sigan desfondando. ¿Se acuerda de Marta Sagún, la Marta Fox? Esa también se robó todo lo que pudo junto con sus hijos. Sacaban los contratos, hacían los contratos con otras personas, y tratar que era el robadero, porque la señora hacía lo que se le daba la gana. Fíjense que yo ya le platicé a usted de que en alguna ocasión yo llegué, porque me citó Marta Sagún, cuando llegué estaba Bernardo Gómez, dice presidente de Televisa, estaba el director de petróleo, estaba el secretario, el secretario de Hacienda, Paco Gil Díaz, todos sentados afuera, y también estaba Santiago Krik. Entonces cuando yo llegué dije, puta, pues si esta es la presidenta de la república, tiene a todos aquí parados esperando a que viera a Bernardo Gómez, ya después de que habló con Bernardo Gómez, ya, los que seguían. Pero, bueno, la señora robaba, pero robaba, y robaba, y robaba, y robaba, y no se cansó de robar. Yo cada vez que escucho a Fox hablando de que la honradez, la honestidad, y que Trump es un desgraciado, y que Trump es, bueno, pues los excedentes petroleros fueron con Fox. Los excedentes petroleros se dieron con Fox. Paco Gil Díaz, cuando los famosos 12.500 millones de dólares que tenía que pagar Citigroup por lo de Banamex, nunca ingresaron a las arcas, nunca ingresaron. ¿Quién se robó ese dinero? Paco Gil, no, solo él, junto con Fox. Entonces yo cada vez que escucho a Fox ahora en su programa de milenio hablando de que, ay, que este Trump es un desgraciado. Bueno, pues tú y tu esposa vaciaron lo que pudieron, y lo que se llevaron, se llevaron todo. Bueno, tratado de libre comercio, ayer sale Ross, que es el secretario de comercio, para decir, allá en la televisión de los Estados Unidos, que el tratado de libre comercio se van a esperar hasta dentro de, pues, 10 meses, 8 meses, una cosa así. Estamos hablando de fines de 2017. Para revisarlo, para verificar qué es lo que se tiene que hacer, para actualizarlo, para lo que usted quiera, pero de aquí hasta el 2017. Y para eso corrió Videgaray, para eso se llevó ahí de Ponzo Guajardo. Recuerda que por un lado, llegaba la, era la asunción de Trump, esto era el 20 de enero, y nosotros ya estábamos montados en el avión para estar tres días después para hablar del tratado de libre comercio. ¿Cuánto tratado de libre comercio si no había secretario de comercio? ¿Con quién iban a hablar? No tenían pares, no tenían iguales, no había paridad con los otros secretarios. Entonces lo recibieron unas personas, los llevaron para acá, para allá, pero realmente no se hizo absolutamente nada. Entonces, ahorita, Rawls dice que, pues, el tratado de libre comercio a finales del 2017. Por el otro lado, el muro. Este, que el muro se va a llevar a cabo, no importa que haya elecciones en nuestro país en junio, porque a ellos no les interesa la situación política de nuestro país. Pues si nunca les hemos importado. Digo, más claro. Ahora no van a decir que por Trump. nunca les importamos ni con Obama, ni tampoco con Bill Clinton, ni tampoco, este, ni con Jimmy Carter. ¿Se acuerdan de Jimmy Carter, del cacahuatero, ni con él? Con Ronald Reagan, el día que vino y fue a Cancún, bueno, lo más importante era que se iba a ver él y José López Portillo junto con otros presidentes, era lo más importante. Y hay algo que todavía, bueno, muchos no lo conocimos, no lo vimos, porque no era nuestra época. Dicen que cuando llegó John Kennedy, John F. Kennedy, pues llegó a ver a López Mateos y que lo más importante era, pues, la recepción del presidente López Mateos hacia John F. Kennedy. Pero ahí en fuera no nos pelan, no nos pelan. Bueno, este, ahorita hay como otros asuntos que deberíamos de platicar. Hace 150 días no sabemos, no sabemos de Javier Duarte. Javier, ¿dónde estás, Javier? Javier, te andamos buscando. Ya salió otra orden de aprehensión en contra de Javier, pero esa ya es menor, es de la FEPADE, o sea, de que se voló una lana adicional. Pero, Javier, todos ayer, ayer, fíjese, cuando salió lo de la FEPADE, todos en las redes y en los medios de comunicación tradicionales decían, está en Centroamérica. A ver, ¿cómo saben que está en Centroamérica? Pero parece que todos se pusieron al unísono. Claro, claro, en Centroamérica, porque a Óscar Espinosa Villarreal lo agarraron en San José, Costa Rica, en Costa Rica, ¿sí verdad? En Costa Rica lo agarraron. Ya, todos están en Costa Rica. No, 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 no tiene que ver que estén en Costa Rica. A Óscar Espinosa Villarreal lo agarraron porque, pero Óscar sí la hizo bien. Óscar voló hacia Canadá, entonces ya los había despistado y cuando llega a Costa Rica, pues agarró una casa cara y pues estuvo muy fácil echarle el guanque. Bueno, pero bueno, pues no se sabe nada de Javier Duarte ni de su esposa. Ay, su esposa. Me encanta eso de que gastaba no sé cuánto dinero. Fíjese, nada más, nada más. En Imar Marcos, creo que el Balcer Gordillo pagaba dos y medio millones de dólares o no sé cuánto. Era una de las cuentas que había pagado. Ayer que le comentaba yo que pagaba con la tarjeta de Manzur, yo estúpidamente o tontamente o ingenuamente, dije, ¿y cómo le hace para pagar con la de Manzur? Hasta que alguien me dijo por Periscope. Ay, pues oye, esa es la otra, esa es la tarjeta de Manzur, pero pues ella tiene una adicional. Pues sí, con la adicional llegaba yo, órale güey, para lo que quieras. Impunidad en un país donde se dice que el presidente argumenta que la corrupción es cultura. Nino, andas muy floreado. Sí, ¿verdad? Está floreado todo. Tapa de la corbata. Mucho gusto. Ya deben aprobar el fusilar a todo el que robe dinero nacional. No friegues, vamos a quedarnos sin nadie, ¿no? No, 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 sin fusilar. A ver, hay una encuesta que sale el día de hoy desde Bloomberg, esto es de El Financiero. Y al que le va mal es al bronco, porque el bronco sigue diciendo la misma tontería, pero la repite como si fuera una grabación. Vamos a mandar a la cárcel a Topo Chico, vamos a mandar a Topo Chico a Rodrigo Medina. Pero lo dice todos los días, no es cierto. Y entonces dice, el bronco se va al último lugar de los aspirantes a la presidencia de la república, porque sigue exactamente con el mismo discurso. Rodrigo Medina irá a Topo Chico, irá a la cárcel. Bueno, está perdido. Esta encuesta viene en once, en esta encuesta. ¿Qué hace? No le voy a leer los once como viene. En primer lugar, lo sobrador, obviamente. Ya con eso es más que suficiente, ¿no? Saludos, Nino. El bronco, ja, 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 ja. Pues sí, pues el bronco, el bronco nada más se la cree él y no sé quién más, ¿no? Pony, es un pony. Eso está padre. El bronco era un pony. Un pony, pony, pony. Y en último lugar, ratabala, Rafael Moreno Valle. A ver, ¿qué pasa en once aspirantes a la presidencia en esta encuesta? En que ratabala, el bronco salió pony. En que ratabala se va hasta el último lugar. Es muy sencillo. Esto lo entendemos todos y lo comprendemos fácilmente. Los medios de comunicación tradicionales sirven para el presidente de la República y para el jefe de gobierno de la Ciudad de México. A todos los demás les toca, pues así como una, pues una cosita de nada. Eruviel Ávila no está en los medios electrónicos, no está en los medios impresos, él está en Estados de la República, o sea, está en provincia, y todos los demás igual. Entonces, por ejemplo, el gobernador de, bueno, el gobernador del Estado de México no está funcionando igual que el jefe de gobierno. El jefe de gobierno sí tiene, pues todos los medios electrónicos a su disposición, igual que el presidente de la República. Pero ¿qué pasa con ratabala? Pues Rafael Moreno Valle, pues algo tiene que hacer, este, el gobernador allá en Puebla. Se llama Diódoro Carrasco, ¿no? Sí, creo que Diódoro, Diódoro Carrasco o Tony Galita. Sí, alguno de los dos güeyes estos, pues uno de los dos tendrá que meterme mucha lana para poderlo sacar adelante. Ni no que devuelvan el robado, aunque nada más sea la mitad. ¡Eso está padre! María Inguiel, María Inguiel, qué buena idea. A ver, todos los que se robaron 100 pesos pueden devolver 50 pesos y quedarse con los demás. Ya, eso se me hizo salomónico, María, salomónico, de veras. Es que está muy claro. Imagínate, con eso, pues es más que suficiente. Bueno, pero regresando a lo de ratabala, pues Rafael Moreno Valle, pues adiós, ¿eh? Y ahora, otro problema que tiene Rafael. ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo es posible que su empleado, Ulises, el que iba a ser el candidato al gobierno del Estado de México con el Partido de Acción Nacional, ya se sentó con la señora José Pina y ya está con la señora José Pina? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo es posible? A ver, a ver, a ver, a ver. Está sentado, este, bueno, sí, está sentado a su lado, a su lado de José Pina está Ulises, el que dijo que no estaba de acuerdo, que no podía aceptar, que era una imposición, que era un dedazo de Ricardo Anaya. ¡Ay, también está con Ricardo Anaya! Ya no vas a salir en las fotos con ratabala, con Rafael Moreno Valle, siempre se veía con Rafael Moreno Valle, aparecía con Rafael Moreno Valle, estaba con Rafael Moreno Valle, siempre en todos lados. Y ahora bueno, pues ya no va a estar, este, Ulises, Ulises Ramírez, ¡bye! Ya, ya también es de los que están, obviamente, obviamente, con José Pina Vázquez Mota. ¿Qué va a pasar en el PRD? Pues mire usted, yo estoy de acuerdo que hayan corrido, que hayan corrido al traidor. No puede ser, no puede ser que por ciento nueve millones de pesos, que es el manejo que tiene el señor, pues haya dicho, no, yo estoy de acuerdo con López Obrador, pero yo no me salgo de acá porque yo, pues soy el coordinador de la bancada, PRD está. A ver, Barbosa, tú eres inteligente. Y si eres inteligente, podrías haber hecho lo que hicieron los otros, que lo hicieron muy bien. ¿Qué hizo Encinas? ¿Qué hizo Mario Delgado? ¿Qué hizo Zoe Robledo? Todos, todos, todos ellos. Creo que son siete o nueve o no sé cuántos. Dijeron, nos vamos con López Obrador. Y ya, se acabó. Nadie les dijo traidores, nadie les dijo falta de lealtad, nada, 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 nada. ¿Por qué? Pues porque ellos habían determinado y decidido ser chapulines. Y para ser chapulines, pues son oportunistas también. Pero, pero no quedaron mal con nadie, ¿no? Pero en el caso tuyo es, bueno, estoy con López Obrador, pero, pero no me salgo del PRD. Bueno, usted no puede estar jugando con dos, con dos partidos políticos. Tienes que elegir uno, tienes que decidir uno. Máxime que tú sabes perfectamente de esto, porque lo dominas. Eres una persona brillante, ni siquiera inteligente, brillante, que todavía más arriba. Y pues saliste con una batea de babas. Bueno, este, el PRD no descarta a ir con AMLO. Eso yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Ahora todo el PRD ya va a la cargada con AMLO. ¡Oh, hombre! No, a ver, es que Mancera no da color. Mancera no tiene por qué apiliarse al PRD, no prieguen. No aceptará ser o apiliarse al PRD, que es lo que buscan los chuchos. ¿Qué hicieron los chuchos? Robarse todo lo que se pudieron robar. ¿Jesús Zambrano robó más o Jesús Ortega robó más? Vaciaron todo. Pero empezaron corriendo a Cuauhtémoc Cárdenas, que gracias a él comían tres veces al día, porque eran dos muertos de hambre. El Zambrano ha dicho, ¡ay, yo era de los que andaba! ¡Ay, pregándome! Porque era yo un guerrillero. ¿Guerrillero? ¿Guerrillero? Bueno, es un pobre diablo que andabas por ahí, pero guerrillera aquí en este país. Aquí no está la FARC, ni mucho menos. Esto no es Colombia. Esto no es Colombia, ¿eh? Aquí no había guerrilleros y tú no eras guerrillero. A lo mejor eras un pobre diablo que te subiste al avión con los PRDistas y empezaste a robar como loco. Y en el caso de Jesús Ortega, pues yo me acuerdo que Jesús Ortega era otro pobre diablo. Entonces ahora están archimillonarios, corrieron a todos, no dejaron absolutamente a nadie, incluyendo al observador, le cerraron las puertas, lo presionaron de tal forma que se fuera y que fundara su partidito. Este partidito, pues es un partido de observadores, una franquicia de observadores, él decide lo que hace con lo que es el... Él es el dueño. ¡Pum! Se acabó. ¿Movimiento ciudadano de quién es? De Dante Delgado, pues es el dueño. Entonces, estamos hablando de franquicias, no estamos hablando de democracia. Nosotros no hemos llegado a la democracia, no sabemos lo que es la democracia. Vivimos en todo lo que puede llamarse los negocios, las franquicias, la corrupción, la impunidad, pero pues nadie va a la cárcel. ¿Cuándo ha visto usted que un hablador, a cuál irle de hablador a cualquiera de los mismos, ¿cuándo ha visto usted que alguno de estos vaya a la cárcel? Javier Duarte lo andan buscando. Pero a Rodrigo de Medina lo tienen acá y no lo han metido a la cárcel. ¿Por qué? Lo tienen aquí y no lo han metido a la cárcel. A ver, no metan a la cárcel a Borges. Vayan ahorita al Senado de la República, saquen a Félix González Canto, que es el senador de la República, que es jefe de Borges. Métanlo a la cárcel. Váyanse por Pidel Herrera, que es el jefe de Javier Duarte, y métanlo a la cárcel. A ver qué fácil. Pero no, 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 no. No se mueve nada. Oiga, yo no entiendo Duarte, César Duarte, el de Chihuahua, pues este, ¿cómo le hace para vivir tan tranquilamente y sin problemas? Digo, la señora hasta banco tiene. Su esposa, no creo que haya heredado un banco de Espinosa Iglesias, ¿verdad? Porque podrían decir, ay, es que heredé el banco. Como Mansur ahora dijo, bueno, los 85 millones de pesos y los 136 automóviles, Mansur el del Estado de México, me los heredó mi papá. ¡Ay, qué lindo! Ya, todo el mundo ya les heredó. No, pues ya su papá les heredó a todos. Yo quiero pensar que es el caso de Gavino Cueces. Seguramente debe haber sido muy rico y lo heredó su papá. Y en el caso, fíjese, el que sí pudo haberlo heredado su papá es Diodoro Carrasco. Su papá era un cacique. Pero robó tanto Diodoro que tenía más dinero que el papá. Entonces, pues, digo, o sea, como que, como que uno se confunde en esto de la corrupción, como que está todo tan, este, pues no sé, integrado de tal forma que, pues, se da la impunidad. Sistema anticorrupción. Vamos con el fiscal anticorrupción. El fiscal anticorrupción ya hay 30. ¿Se acuerda que había 32? Ya hay 30. De estos 30, el que va a hacer, ya lo decidieron en los pinos. ¿Para qué le damos vuelta? Los otros nada más irían para hacerles el caldo gordo. Pues para el único que los van a utilizar. Esto no es de cuotas. Esto no es de cuotas. Esta es una decisión presidencial. Como no voy a tener fiscal anticorrupción en la Procuraduría General de la República con Raúl Cervantes, pongo al que se me pegue la gana. ¿Y ya? ¿Y ya? Con eso fue más que suficiente. Entonces, ¿para qué le damos tantas vueltas si sabemos que la impunidad va a continuar y va a seguir y va a perdurar? Porque dicen, no, no, en marzo lo dictaminamos, dice el Senado. Pues, si puta, esto tenía que haber estado el año pasado. ¿Cómo que ahorita todavía no se decide? Y los cinco cuartos que están en lo de la anticorrupción, incluyendo a Yagenín Pachar y otros cuatro, no tenían oficinas, no tenían recursos. Entonces, ¿para qué los eligieron? Nada más para hacerlos perder el tiempo. Ellos de veras se la creyeron de que hoy sí vamos a acabar con la corrupción. No, 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 no. Bueno, ¿qué pasó el día de ayer? Diga usted, es un día muy importante, trascendental para nosotros. Es el 8 de marzo y pues es el Día Internacional de la Mujer. Hubo discursos, hubo marchas, hubo manifestaciones, hubo presencia de las mujeres en los medios electrónicos, en los medios tradicionales, hubo presencia de las mujeres en las redes diciendo, bueno, pues todo el acoso o todo lo que sucede con la mujer, lo difícil que es ser mujer. Había mujeres campesinas, mujeres en el transporte, todo, todo, todo eso. Bueno, ¿pero qué sucedió? Nada, absolutamente nada. La marcha. Se habla de 10 mil mujeres que hicieron la marcha. En esa marcha, pues ellas no pedían, fíjese que no estaban, no estaban, ellas no tocaron el acoso, ellas tocaban la equidad. Ellas decían, a ver, a ver, ¿por qué no hay equidad de género? Y entonces, Osorio Ochoa dijo que el gabinete de Peña Nieto no es machista, porque tiene tres mujeres. A ver, a ver, Osorio Ochoa, vamos a poner los puntos sobre las CIES. Este, alguna está en gobernación, alguna es canciller, porque Claudia Luís Mancilla era la canciller, ya no está, pero la sustituyeron con Luis Videgaray. O Luis Videgaray decidió que quitaron a Claudia para ser el secretario, porque nadie sabe, nadie sabe quién maneja este país. Fíjese, no sabemos si tenemos presidente y presidente alterno que podía ser Luis Videgaray. Bueno. Pero, Osorio Robles en Sedatu, ¿qué es Sedatu? Es una cosita así. Este, Arely. Arely era la Procuraduría General de la República y ha visto usted en la Secretaría de la Función Pública, que es así como un elefante blanco donde estaba, ¿se acuerda de Virgilio? El que exoneró a Peña y exoneró también a Luis Videgaray con lo de Malina Alco. Bueno, pues ahí está. Y la Secretaría de la Cultura. Y párele de contar, ¿eh? Dígame usted que Secretaría, a ver, ¿quién está en Agricultura? Mujer, ¿no? Este, en la Secretaría de Economía, ¿no? O sea, las Secretarías importantes las tienen y las manejan y las coordinan los hombres, las dominan los hombres. Entonces, ¿para qué diablos le decimos? Es que este es un gabinete con tres mujeres y no puede ser un gabinete machista, puta, más machista que eso. Vamos con Fox. ¿Se acuerda cuando a los Headhunters? Porque Fox dijo cuando ganó, no, yo voy a gobernar con los mejores y voy a traer a John Smith. John Smith es el que contrataba a Headhunters en los corporativos estadounidenses y mexicanos. Y contrataron a todos, pero les faltaba una mujer y dijo, Fox, puchis, una mujer. ¡Una! No, no, no diez, ¿eh? Acuérdense que hay equidad de general. ¿En dónde está la equidad? Se nos presenta una mujer. Y aquí estas mujeres, pues, están ahí. ¿Qué pasó ayer con Peña Nieto? Yo creo que Eduardo Sánchez, el director de comunicación, porque no es el speaker, es que no tenemos speaker. Peña debería tener un speaker, pero no sabemos que tenemos directores de comunicación que era así para maldita la cosa. David López era tan malo, tan pésimo, que bueno, pues ya, adiós, ya, bueno, ni quien se acuerde de él. Obviamente, pues, dejó a su gente, ¿no? Y su gente es la que mantiene y controla todo lo que es la dirección de comunicación. Eduardo Sánchez es un abogado que trabaja con, o trabajaba, perdón, con Joaquín Vargas en MBS, que hace cargo de la dirección, pero es una esfinge, siempre está así. Parece que están cantando el himno nacional, cada vez que están, que él está presentando a alguien en los medios. Pero, ¿qué pasa cuando Peña hace, el town hall, es lo que hizo Peña ayer, ¿eh? El town hall es cuando él gira, es donde está sobre, pues, una tarima, una superficie, en la que puede dar vueltas, porque hay gente atrás, a los lados, por todos lados está la gente, o sea, no tiene un respaldo, no tiene un muro, no tiene absolutamente nada atrás de él, que le deshace esa seguridad o esa protección, ¿no? Entonces, el town hall, que es el que manejan los gringos, todos los alcaldes gringos lo hacen, ¿eh? No vaya a pensar que es así como que unos sí y otros no. El alcalde gringo se pone a hablar con todos y entonces, pues, la gente de la alcaldía, pues, le dice tal, del condado, perdón, la gente del condado le dice, yo quiero esto, yo quiero aquello, se puede esto, ya. Ese es el town hall. Bueno, después aquí se llamó talk show, cuando yo hacía los debates, no sé por qué dije un talk show, pero era un town hall. Bueno, ayer hace el town hall, Peña, y suprimos todos. ¿Suprió la gaviota? Hacía unas caras de desesperación de que se traba. ¿Pero es que se traba? Si se traba, ¿para qué lo hacen? Es que eso no debería de permitirlo Eduardo Sánchez. Ya, olvídense, están para cuidar al presidente, no para dejar al presidente en la libre, a ver cómo le vaya, a ver qué sucede. No, 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 para eso les pagan, para estar pendientes del presidente de la república. Bueno, entonces el presidente se traba, la cara de, fíjese, la cara de la gaviota era así de, en la madre, en la madre. La cara de Arely era igual, igual, igual de angustia, de que él empieza y dice, Edgar Elías Azar, que estaba en esta parte, no estaba, estaba en el frente de las mujeres, riéndose. No te puedes reír, aunque seas el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, este, porque el otro estaba metido en Honduras. Él se metió en Honduras, pero porque lo deja a su gente. Su gente debería de ponerle un sitio y un lugar donde tenga sus tarjetas. No quieren telepronte, no ponga telepronte, pero lee muy bien. Si lee muy bien, es una de sus fortalezas. Si puede hacer descripciones de tarjetas, también lo hace muy bien. En donde fallas, a la hora de la improvisación, no le da, no tiene esa capacidad de síntesis que tiene Osorio Ochoa. Osorio Ochoa estaba en otro evento, similar al del presidente, y este con una facilidad para el town hall, pero maravillosa, lo hace como si fuera un rockstar. Osorio Ochoa les queda muy bien. Pero a Peña no, entonces a Peña hay que buscar qué es lo que le queda a Peña para que pueda funcionar perfectamente y no estén sufriendo las personas que están en frente. Ese, ese, este, ese video, lo estaba usted viendo en vivo y ya nunca más lo volvió a ver. Lo editará inmediatamente en la presidencia. No había necesidad de eso. No había necesidad de eso. Porque todos sabemos de que, pues, realmente no le da al presidente por ese lado, pero también hubo otro tema que a mí me preocupa mucho. Él dice erradicar el machismo. Yo no sé quién le hace los discursos, pero el presidente no está para estarlos leyendo y están diciendo, esto sí, esto no, esto... Bueno, yo creo que se lo dieron y se lo echó. Erradicar, no puede erradicar al machismo. Erradicar es de que no haya un solo macho más. Cada vez que llega un candidato a la presidencia de la República, dice, voy a erradicar la pobreza. Estás loco. Erradicar la pobreza es de acabar con todos los pobres. ¿Qué vas a hacer? Los vas a matar, los vas a incinerar, los vas a asfixiar, o los vas a esconder y los vas a ocultar. Digo, porque erradicar no se puede. Erradicar una enfermedad, pues, tiene que haber cinco años, de acuerdo con el protocolo, de que no haya un solo caso de esa enfermedad y entonces ya, pues, erradiqué tal enfermedad. Bueno, ¿por qué la palabra erradicar? Bueno, la usaron también en todos los periódicos, porque todos los periódicos pusieron erradicar, 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 y pues se fregó todo. Se fregó todo porque si el presidente queda así como que, pues, ¿quién le hizo los discursos? ¿Cómo hizo lo del town hall? Yo no entiendo. En verdad, no alcanzo a comprender y no alcanzo a entender. Y otra cosa que sucedió el día de ayer, y es lo de Alejandro Moreno, el gobernador de Campeche. Viene una, pues, contrató más de media plana. Se llama roba plana, es cuando es casi una plana, pero no es la plana completa, se llama roba plana. Contrató la roba plana para aparecer él con dos señoras en la fotografía, y abajo, la otra fotografía, la de abajo, muchas mesas llenas, llenas de mujeres. Y dice que está haciendo un reconocimiento a la mujer en Campeche. A nosotros, ¿qué nos importa? O que nos interesa a nivel nacional. O porque usa el dinero de los campechanos para promoverse él, para aparecer él. Que lo haga en Campeche está bien. Que contrate todos los periódicos de Campeche está bien. Es el gobernador, punto. Pero a nivel nacional, no. Y el otro es Juan Díaz de la Torre. Este güey es el de el sindicato de la SEP. De veras, yo no sé Juan Díaz de la Torre a qué juega. Hoy sale retratado con dos mujeres. Dos, dos, dos. Pagada, la sección está pagada. ¿Se acuerdan que ayer le enseñé una con Osorio Ochoa? Que la paga él. Hoy sale con dos mujeres, haciendo un reconocimiento a las mujeres del sindicato. Me doy, me doy, me doy, me doy, me doy. Oye, este güey, bueno, pues, ¿qué a Aurelio Nuño le da tanto dinero? ¿Qué la Secretaría de Educación tiene tanto dinero para que lo esté derrochando el líder del sindicato, aparte de lo que se roba? Porque se sabe robar mucho dinero. Bueno, si está en el sindicato, le debe meter macizo a la caja, ¿no? Pero, bueno, pues hoy salió, y sale ahí su foto, y sale muy contento, y está muy, está encantado, está encantado. Bueno, ¿cómo consigue, vámonos al Estado de México, cómo consigue Alfredo del Mazo la candidatura al gobierno del Estado? La gran favorita era Ana Lilia Herrera. ¿Por qué era Ana Lilia Herrera? Ella fue directora de comunicación de Arturo Monquiel, y posteriormente, cuando era senadora de la República, Herubiel Ávila la invitó a trabajar en el gabinete, obviamente al prete de la Secretaría de Educación. Todo iba muy bien. Se habla de que era la favorita. Viene el cumpleaños de Mariana Gómez del Campo, panista, y pues había mucha gente, del pan, del PRI, y de todos los partidos. De Morena, no sé, no había nadie, pero bueno, seguramente había de todos los partidos. Y entonces todo el mundo le mencionaba y le decía, Ana Lilia gobernadora, y ella se reía y decía, no, 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 no me echen las alas. Era la gran favorita. Siendo la gran favorita, cuando van a ver, yo no sabía que Peña era el que había decidido, pensé que había sido Ovidio Garay, pero no fue Peña el que decidió. Van a ver a Peña, Herubiel Ávila le lleva, pues, pues, ¿quién es la favorita? Que es Ana Lilia. Pero, en el caso de Carolina Monroy y de Alfredo del Mazo, pues había muchos problemas porque eran los parientes del presidente. Y entonces los descarta y dejan a Ana Lilia. Ya, Ana Lilia para candidata y a todos. Al Alfredo del Mazo entera, se va al aeropuerto en friega, alcanza al presidente antes de que se suba al avión y le dice que le urge hablar con él. Ah, chingado. ¿Qué te pasa? Ir a renunciar, ¿no? Este, ya, el presidente se va a un privado, ahí mismo en el hangar presidencial, y cuando sale Alfredo, sale muy contento, porque lo había convencido al decirle, ¡primo! ¡primo! Yo quiero ser. Y el primo logra que el dedo de Peña Nieto apunte hacia él. Ahí gana la candidatura, ahí pierde a Ana Lilia, la suya, porque ya era un amarre, Ana Lilia estaba en el amarre. Yo cada vez que tenía oportunidad de platicar con usted le decía que había dos que no podían ser, que era Carolina y que el otro era al traer del Mazo. Que podía haber Carlos Ibiarte, podía ser Ernesto Neme, podía ser Poncho Navarrete, podía ser, podía ser. Pero ellos dos no, porque eran los parientes del presidente, y el presidente está abajo de los 12 puntos de aceptación. O sea, está bastante mal el presidente de la República para todavía darle el dedazo a un pariente. Este pariente también tenía otra dificultad de que su abuelo había sido gobernador, su papá había sido gobernador, y todos se llaman igual. Entonces se habla así como de la dinastía del Mazo. Todo eso, todo eso no le favorecía. Así consigue la candidatura. Pero por el otro lado, si usted se pone a observar en Morena, pues yo no sé si gana Delfina, ¿cómo le van a hacer? Porque, pues Delfina no existe más que en las fotos. El que aparece en todo es el peje, López Obrador es el que habla, el que la presenta, el que dice, es la única que votó en contra del gasolinazo, ella fue diputada federal, ella ganó su elección, ella ganó también la presidencia municipal en su municipio. Todo, todo, todo le favorece, pero lo habla él, ella no dice, oye, yo soy pulana de tal, vota por mí, porque fíjate que yo ya, 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 nada, 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 nada. Entonces, no sé cómo le vayan a hacer. Lo de José Pina, lo de José Pina, pues ya todos los días le sacan lo de los 900 o mil millones de pesos que le entregó el gobierno federal a su fundación, a esta fundación de Juntos Podemos. ¿Es cierto o no es cierto? Dicen que, bueno, la Auditoría Superior de la Federación está, es que lo de la Auditoría Superior de la Federación es de hueva, perdónenme el término, pero que siguen investigando, investigando qué sí o no, y ya, se acabó. Bueno, mientras tanto, arrancan las campañas próximamente. Cuando arranquen las campañas, pues vamos a tener tres candidatos ya, que son José Pina, que es Alfredo del Mazo, y que es del Pina. Pero, ¿y el PRD qué onda? Pues el PRD, fíjese usted que va a haber una, pues no sé si es designación o va a ser una confrontación entre ellos mismos, para decidir quién va. Si es Salinas, no lo conozco, o si es Cepeda, a quien tampoco conozco. A Cepeda sí lo he visto por los espectaculares. A Salinas nunca lo he visto, no sé ni cómo es. Bueno, van a decidirlo entre ellos. Hoy en mi programa, en la tele, aparecía uno, una mujer que estaba a favor de Salinas, y no, una mujer que estaba a favor de Salinas, y un hombre que estaba a favor de Cepeda. Obviamente no discutieron ellos, porque lo que era, o la idea era discutir, pues contra los otros partidos, pero con sus diferentes aspirantes o candidatos. Bueno, ¿qué va a suceder con el PRD? Van a salir con un cuarto candidato. Tendrá, tendrá las canicas, tendrá las agallas, tendrá el carácter, tendrá la forma y la manera de encumbrarse para ir en cuatro de cuatro, o nada vamos a tener tres de cuatro. O vamos a tener dos de cuatro. Porque también se puede dar que al final, pues se queden únicas y exclusivamente dos, y entonces el voto útil para quién sería. Eso lo tendríamos que ver una semana antes del cuatro de junio. Pero recuerda usted que hay veda electoral, y la veda electoral es para los impresos y los electrónicos, pero no para las redes sociales que pueden seguir y pueden continuar, y pueden hablar, pueden discutir, pueden confrontar, y pueden, pueden favorecer a alguno o a alguna de las candidatas. Se habla de que si hay gasolinazo, adiós del mazo. Entonces pararon los gasolinazos, porque ese es el peligro de que pierda del mazo. Pararon los gasolinazos, pero el efecto ya estaba hecho, el efecto ya, el daño ya estaba hecho, porque sacaron ese gasolinazo el primero de enero. Y usted y yo tenemos que pagar esa gasolina carísima, y otros individuos que me tienen enfermo. De verdad, yo cada vez que escucho a un secretario que dice, qué bueno que liberamos el precio de nuestra gasolina, y ahora sí somos competitivos como los de otros países. O cuando sale este García, que es el director de lo de las gasolinas, y dice, lo mejor de todo es que usted va a salir ganando al final, porque como están muchas empresas compitiendo, son 20 empresas que las que están compitiendo, eso le va a favorecer a usted para que le bajen el precio de la gasolina. Yo estoy muy contento. Hoy, pues, nos cuesta tres centavos menos. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Tres centavos menos! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No, hombre! La gente está enfadada, enfadada. ¿Qué van a hacer? No lo sé. Pero yo creo que el voto no va por donde piensa el PRI. Yo no sé si el PRI vaya a ganar, no sé si el PRI vaya a ganar en el 2017, pero si pierde el 2017, el Estado de México, adiós PRI, adiós los argentinos. A ellos no les importan las legislaturas. Si usted observa, el PRI es un partido hecho para el Ejecutivo. Si ellos se quedan con las legislaturas, no les importa. No les interesa. A ellos les interesa tener un presidente, y un presidente que, bueno, pues les dure el tiempo suficiente. Bueno, ya le platiqué de todo esto, ya le platiqué, pues, de lo que yo diría más importante, pero yo diría que lo más importante para todos nosotros es el caso del TLC. El TLC va a ser hasta finales de 2017. Esto nos favorece, esto puede permitir que sigamos teniendo todos estos negocios o todos estos trabajos. Y déjenme platicarle, creo que aquí tenía alguna anotación que se me había olvidado, pero no, no, no tengo ninguno. Ya le platiqué todo, ya le platiqué todo, ya le platiqué todo, ya le platiqué todo. Ya. Yo creo que ya le comenté todo, y bueno, pues nada más decirle que el castillo de la pureza, el castillo de la pureza, yo creo que ayer, pues, este, pues no tenía cara para llegar al edificio, porque cómo iba a ver a la esposa con sus niños. La esposa, recuerda usted que era la alumna, ¿eh? La alumna de este cuate del castillo de la pureza, y después iba a ver a cada una de sus exesposas, porque todas viven en el mismo edificio, y esto es el sometimiento en el Día Internacional de la Mujer. Y él dice que tiene una magnífica imagen que es un caballero, y que todo el mundo lo respeta, y que todo el mundo lo admira, y que yo cada vez que me pitorreo de él, es lo que le ha hecho tanto daño y le afecta tanto, este, emocionalmente. Ay, no, no, una porquería este cuate, es un perverso. Oiga, ¿cómo puede tener a estas mujeres ahí sometidas? No, no, no. Y además, se casan con sus alumnas, puta, ni siquiera se casan con alguien de su edad, pero bueno, con puras alumnas, ya me voy. Pues muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. En verdad, este, pues, estoy muy contento, muy agradecido, nos vemos mañana, y invito a Valderrábano. Mañana a ver si va Valderrábano, este, a programa. Ay, es que es muy difícil, es de qué figura este güey, ya es muy difícil poder traerlo. Pero en verdad, muchas, muchas gracias, nos vemos, este, que tenga usted una buena tarde. Gracias por haberme acompañado, me despido de usted, mi nombre es Nino Canón. Muchas, muchas gracias, en Peris Club, gracias por todo. Hasta mañana, me despido de todos ustedes, mi nombre es Nino Canón.